En sesión, DJ NEP Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un expedimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita, diario a la cuenta le verifican Amor, ella no recicla, a ti no hay quien se resista Me llaman si te hace falta que te asistan, yeah Perdona por ser insistente, no queramos, no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben, que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte, yeah Me tiene envuelto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un expedimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció, yo no te miento Prendimos química porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo En los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti De quien me la quité de encima Cuando está puesta pa' mí Y si por mí fuera, tú sabes que me mudo a tu país Y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa' ir Cáncerle mis planes, cuide camino a la palma En cuanto falta, no te tardes Y tú estás ganando, tú eres la culpable Ey, me tienes muerto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un expedimento Tenemos química, no me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un expedimento Prendimos química porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo